Nos hemos encontrado una feria que les va a encantar, acompáñennos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La salteña. La salteña es una empanada súper típica de acá, sobre todo de Cochabamba, aunque hay en todo el resto de Bolivia también, su origen puede ser discutido porque como el boliviano la siente como el boliviano la siente tan suya y bueno que venga de Salta o de otro lugar es como que está en discusión, esta feria fue a la mañana porque la salteña acá se considera como un desayuno, se come solamente a la mañana y a pesar de ser cargada. Esa es una infanita. Para mí es una de las comidas más encantadoras. En serio. Me gusta mucho porque es una delicia y la primera vez que probé era como muy gracioso porque todo choraba en mis manos. No tenía cuchara de nada, pero comía así, tenía mi barba un poco larga, se quedó en mis bigotes todo. Fue muy gracioso, pero desde ese día me encantó. Es una comida excelente. Esta comida se ha extendido a muchísimos lados y nos dijeron incluso que en España la llegaron a encontrar. Y puede ser, hay mucha gente de acá de Bolivia que se ha ido por el mundo. Y entonces hacen estos platos típicos como una salida laboral también. Es muy rica, es muy rica. Si tienen la posibilidad de ir a alguna comunidad boliviana o algo así, les recomendamos que la prueben. No se van a arrepentir, es muy deliciosa. Mi amigo que vive en Austria, en Viena, dijo que vio un restaurante boliviano. Pero no sé si fue, también si estás yendo a eso, a Kukla Tash, morás probé salteña. Tienes que probar la salteña. Bueno? Bueno. 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 Si seguimos nuestros ramos, antes de llamar los cinco momentos Tantigamos a todos, a todos y a todos y a todos, a todos y a todos Gracias por ver el video Queremos que les haya gustado el video, cuéntenos si ustedes ya probaron, qué les parece, cuál es su sabor favorito Si están viendo esto de Bolivia, hay muchísimas variedades de salteña Es impresionante, picantes, dulces, el picante no puede faltar Cuéntenos, de todas formas vamos a dejar acá en el link abajo En la cajita de descripción, siempre tienen que abrir esa cajita Vamos a dejar algún video con una receta que nos parezca fácil y que lo pueden hacer ustedes en sus casas Bueno, nos despedimos acá, un beso enorme a todos y nos vemos en el siguiente video